Cómo quitar manchas amarillas del mantel Saludo Eres de esas personas que tiene en casa un precioso mantel blanco y que no lo usa por miedo a que se manche Si las ocasiones para sacarlo cada vez se reducen más porque las manchas amarillentas cuestan mucho eliminarla Entonces seguro que no sabía que mantenerlo durante mucho tiempo guardado propicia la aparición de manchas amarillentas en el mantel Que terminan arruinándolo completamente Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Pelvorato para quitar las manchas amarillas del mantel Para empezar a eliminar las manchas amarillas del mantel Lo primero que debes hacer es ponerlo en remojo Te recomendamos llenar un barreño con agua y dos cucharadas de pelvorato Un compuesto químico soluble que se utiliza generalmente para elaborar detergente en polvo Dado que es un excelente blanqueador El pelvorato te ayudará a sacar las manchas de manera efectiva Lo encontrarás en múltiple detergente en polvo Recuerda cubrir por completo el mantel con agua O bien en un recipiente o bien en la misma lavadora Después enjuaga con agua abundante Quitar manchas amarillentas con lejía En caso de que no tenga a mano pelvorato Puede ser una estupenda opción Dejar el mantel en remojo con agua y un poco de lejía Con un chorrito bastará Con esta mezcla será suficiente Que el mantel esté en remojo durante dos horas Recuerda que la lejía es un producto usado para limpiar Y en cuestión de ropa para blanquear Ya que es capaz de destruir una gran cantidad de colorante Además de contar con la propiedad de desinfectante Si el objetivo es deshacerte de manchas amarillas de un mantel La lejía te ayudará Pasado el tiempo requerido Lava como de costumbre el mantel Y verás como han desaparecido las manchas amarillas Leche para eliminar las manchas amarillas de la tela Otro truco casero es empapar las manchas amarillas del mantel con leche Y a continuación colgar el mantel al sol Para que se seque Y el tono amarillento desaparezca El proceso puede durar hasta dos o tres horas aproximadamente Una vez esté el mantel seco Lávalo de manera habitual para retirar la leche que has añadido Este consejo es muy útil para materiales y sábana Dado que la leche cruda ayuda a penetrar en los tejidos Y remover el percudido o color amarillento de la tela Y la suciedad que ha provocado la aparición de manchas Además dejará tus manteles extremadamente suaves ¡Suscríbete al canal!